con Gero RB punto com, tu canal dominicano en YouTube, José Mambo punto com, la página oficial del merengue. Desde New York, Milimar Medina, cubriendo los espectáculos y farándula de la Gran Manzana, y los Estados Unidos. Conéctate con Milimar en Facebook y en Twitter, visitando Milimar Medina punto com. Desde Santiago, República Dominicana, Lady Alejo, con la información exclusiva de artistas dominicanos e internacionales, con reportajes y noticias locales de Santo Domingo y Santiago. Este es el equipo, este es el equipo que completa con GeroRD punto com, tu canal dominicano en YouTube, y José Mambo punto com, la página oficial del merengue. Comunicador. Ay, qué bueno, muchísimas gracias, Eric, qué bueno que el cine criollo tenga ese esplendor. Muchísimas gracias por continuar con nosotros, arribando al cierre definitivo del espacio, la música, la buena vibra que nos caracteriza, tiene que formar parte del sello final de este show. Así es, Nayoni, lo hacemos con un artista que forma parte de la nueva generación de salseros dominicanos. Estrenando tema, llega de extremo a extremo inicia en este momento el show artístico de Paco Lé. De extremo a extremo, no es el único, pero sí es el número uno. A pesar de ser mentira nuestro encuentro, ven a vida y no te miento, el poco rato que eres mía. Todo en este mundo tiene un tiempo, y el placer de los recuerdos forman parte de mis días. Y es que poco a poco voy volando, y mi amor se va logrando, porque sé que alguien me guía. Y en la llena clara, de mi cama, de mi quinto se llegaba, y esperar un nuevo día. Por eso yo, me quiero. Y yo, te quiero. Y donde los deseos se descurren, sin las ropas que los curan, es donde te quiero amar. Y aguantar mis sueños de pequeña, como el agua de un barril, que goteas sin cesar. Y en el mar que duermen tus caricias No dejar sin más noticias El sonido de tu voz Enterrar mis días en tu muerto Bajo el cielo su abierto Del carisma de tu amor Por eso voy A ti cariño Te quiero A ti mi cielo Mi corazón Te quiero Buenas tardes República Dominicana De extremo a extremo La casa de las mujeres más lindas Tanto sabor Pa' un ratito Y a pesar de ser mentiras Tu encuentro Lo siento Siempre lo siento Lo pienso Si a pesar A pesar de ser mentiras Nuestro encuentro me da vida No te miento vida mía Pues pa' allá Dame lo A pesar de ser mentiras Mentiras Nuestro encuentro Pero lo siento Lo pienso Si en el mar El mar que duermen tus caricias No dejar sin más noticias Que el sonido de tu voz Tanto sabor Dale Vicky Dale Vicky Dale Vicky A pesar de ser mentiras Lo encuentro Y a pesar de ser mentiras Mi corazón Tiene razón Pero lo pienso No te miento vida mía A ti te quiero En mi cielo Mi dulce caracelo Te quiero, te quiero Y mi sueño Y mi sueño de amor Dame tu corazón Te quiero Siempre te amo ¿Por qué a ti volví? Esto es lo nuevo Nuevecito de Pacolet Manaoproduction.com Si te preguntan ¿Por qué a ti volví? No necesitas esconder La verdad Diles que volví Porque te amo Que volví Porque te quiero Y estoy loco Por ti Si un amigo Te volviera a preguntar ¿Por qué fue Que tú me perdonaste? Diles que sin mí Tú no vives Y que sientes Que te falto Que te vende De mi amor Si de día discutimos Si nos discutimos Que en la noche nos amamos Es que nuestras diferencias Se acaban estando Juntos en la cama Si de día discutimos Nos peleamos Y en la noche nos amamos Es que nuestras diferencias Se acaban estando Juntos en la cama Juntos en la noche nos amamos Juntos en la noche Juntos en la noche nos amamos Que volví porque te quiero Juntos en la noche nos amamos Es que nuestras diferencias se acaban estando juntos en la cama Y de día discutimos, en la noche nos amamos Es que nuestras diferencias se acaban estando juntos en la cama Discutimos, nos peleamos, nos amamos Este día discutimos y por la noche nos amamos y cuando viene el otro día Discutimos, nos peleamos, nos amamos Tanto sabor Todo un ratito Vicky, llegó la rumba Vio Zotin Se acabó la chercha Te quiero pa, te aboro pa, pa Este tema le gusta a todas las mujeres de la república Demasiado amor Demasiado amor Demasiado amor El que te estoy llorando cada día Demasiado amor Demasiados besos Para ese cuerpo frágil Demasiado amor Tus ojos tan cansados me dan miedo Podrías morir un pie entre mis brazos Porque este amor Porque este amor que hacemos tú y yo Es demasiado amor Es demasiado amor Es demasiado amor En cualquier lugar En cualquier momento En cualquier momento Nos vemos enlazados De la riqueza Que te voy a la rusa Para tus labios Parece el cuerpo tan pequeño Parece demasiado amor Para esos labios, niña hermosa Escucho demasiado amor Para ese cuerpo tan pequeño Parece demasiado amor Para esos labios, niña hermosa Escucho demasiado amor Y en cualquier lugar Nos queremos Nos entendemos Y me hace daño Dañar tu piel Parece el cuerpo tan pequeño Escucho demasiado amor Para esos labios, niña hermosa Escucho demasiado amor Para tu piel de trigo Reciente guía Pero la primera función No serían buenos tantos besos Para una noche de amor Parece el cuerpo tan pequeño Parece demasiado amor Oye A esos labios, niña hermosa Escucho demasiado amor Toto sabor, dominguito Tócalo bonito El sello de calidad Y pudiéramos decir que el marco referencia de otros El número uno despide con Paco Lé. Gracias. Bendiciones. Continúa disfrutando de la mejor salsa. ¿Llegó el sabor? Extraño. ¿Pero qué es lo que vamos a hacer? Manao Producio. Me despisto en esa noche, bailando en mi soledad. Mi pareja es una radio, el aborico y mi sofá. Esperando por su amor, si aún no puedo ni pensar. Y me rodean las paredes, donde estoy ella no está. Mi teléfono pregunta, ¿por qué no te llamará? Mi apartado está impaciente, pues sus cartas no vendrán. Regálame el boba, tengo sueños como tal. Donde soy protagonista, que soporta la especial. Porque este amor, me interesa una novela. Y donde yo veo mi escena, enredada mi canción. Porque este amor, no descansa junto al mío. Y respirando el nido y frío, ya siento nuestra versión. Y respirando el nido y frío, ya siento nuestra versión. Estoy estacionado en los fracasos, y hoy voy a remediar la situación. Será que siempre he dado demasiado, y en el exceso siempre salgo dañado. Como dicen, por mujeres como tú, amor, hay hombres como yo. Que se pueden morir, por dignidad, mordiendo el corazón, por mujeres como tú, amor, hay gallos como yo. Que se pueden perder, en el alcohol, por una decepción. ¡Tanto sabor! Esta es la historia, de tantas mujeres de la república, que han sido víctimas del engaño. ¡A mí le tú no tienes, no tienes la culpa! No pares rubia, aún no estás perdida. La mano fuerte, cuando te fue esquiva, tierra segura, parece ríe. No llores, no llores, no llores mi niña, no llores más. No llores, no llores, no llores mi niña, no llores más. ¡Vamos! Para Mari Salón, ahí en Nueva York, Mari Salón, de mi bajita. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!